Vine lo más rápido que pude, te he extrañado tanto. No fuiste lo suficientemente bueno para mí. Yo necesito un hombre, un compañero que también sea ejemplo para mis hijos. Y tú no lo eres, Koki. Charo, yo sé que tengo todos los defectos del mundo, pero mi única ley eres tú. La única verdad que rige mi vida es que te amo y yo sé que tú también lo sientes en el fondo de tu corazón. Pero a veces el amor no alcanza. No, tú no puedes creer eso, Charo. Tú no. No puedo, Koki. Que te vaya bien con tu nueva conquista. ¿Pero de qué estás hablando, Charo? Francesca está feliz con el idiota del narigón. No hubo nada ni habrá nada entre nosotros. Vete, por favor. No quiero que me mires y que te arrepientas de seguir a mi lado. Vete, Koki. Vete. Está bien. Me voy a ir y te juro que va a ser para siempre. No quiero ser un estorbo para ti, pero quiero que sepas que vivirás en mi corazón por el resto de mi vida. No, no, no me voy a ir así nomás. Yo sé que me excedí con lo de la venta de la casa. Sí, eso salió mal. Me ganó la ambición. Y sí, sí, salió mal porque no podía salir de otra forma. Y después con lo de Francesca. Tú sabes perfectamente que ahí no hay ninguna atracción. Ella estaba insegura por culpa de su esposo y de tu sazón. Y después me consiguió un trabajo horrible en la municipalidad para que veas que sí puedo cambiar con tal de no perderte, Charo. De verdad te amo y... no concibo la vida sin ti. Yo también te amo, Koki. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi boca solo quiere besarte. Mis brazos solo quieren alasarte. Mi vida no tiene sentido. ¡Ay! ¡Ay, no, mi amor! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo comen delante de los pobres? ¿Estás con hambre, Tere? Dios le da mal a los que no tienen quejar. Ya, pues, por favor. Tengo que dormir bien para mi tratamiento de belleza. ¡Ya, mal pensado! Mi mamá está viendo la tele. Claro, así son. Piensa cochinada, no más. ¡Temple! 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 ¡Ay, no, mí! ¡Ay, no, mí! ¡Ay, no! ¡Ay, no, mí! ¡Ay! ¿Cómo que temblor? No tiene temblor. ¿Es la Charo? ¿No tiene otra cosa esa vaina? ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya basta, basta! ¡Ya se inocente! ¡Pero fijaos! ¡No se da cuenta! ¡Ya, pues, se va! ¡Ya! ¡Está llenado por una batraca! ¡Ya, está llenado por la batraca! ¡Ya, está llenado por la patacita! Chao, mi amor Te espero en la nochecita Si puedo, me escapo a almorzar Ya, pero llévate un pedacito de micifón para que no me olvides Cuídate Ay, qué alivio saber que Chao ya no está suerte en plaza Te has pasado para acá, ¿eh? ¿No sabes tocar? ¿Cuál es tu problema? Lavar cansancillos de viejonazos como usted ¿No le da vergüenza? Debería ponerse a aprender a cocinar en lugar de estar ahí vagando Para no matar de disgusto a su papá ¿Qué dijiste? Ya dije Hola Hola ¿Qué pasa? Por favor La conera Yoli Yoli ¿Sí, señorita Macarena? Tú ¿Tienes algo que ver con eso? Ah, este Sí Es que don Gilberto me lo dio para que la protegiera de la mala suerte ¡Yo no tengo mala suerte! Ay, ese turroncito de doña Pepa está delicioso Gracias a mi tía Rosita, que es monja Dicho sea de paso, yo también quería serlo ¿En serio? Está riquísimo Sí, riquísima No sabía todo lo que había pasado al frente con esa chiquita y se enamoraba Un horrible tía, quisiera parecerse a mi churro Ay, eso es guapísimo Mi mamá y Kimberly son las únicas mujeres que me ven churros Parece actor de cine Oye, y hablando del cine, ¿vamos? Espérate un ratito, ¿puedes? Le estoy contando a tu mamá Por favor, hijo Entonces, ¿tú sacaste la cara por mi Jimmy? Sí Kimberly sacó cara por mí como nunca nadie lo había hecho Por supuesto, señorito ¿Qué se cree esa gente para molestar así a mi Jimmy? Creo que debería cambiarme a derechos, ¿no, amor? ¿Qué opinas? No, no, no A mí me encanta que estudies administración Una hermosa carrera, además Olvídate, necesaria Más bien es de tú Inspíralo Instruyelo Y motiva Que estudie Que salga adelante y sea una mejor persona Es que él es lindo Y cuando se titula y trabaja en una corporación y gane mucho dinero Va a ser más lindo todavía Kimberly me quiere como soy Escucha a tu enamorada, hijo Sí, lo hago, mamá Y creo que ha llegado el momento de olvidarme de Alicia para siempre Y entregarle mi corazón a Kimberly Siñito, ¿y cuándo van a terminar de construir? Sería genial que hagan un tercer piso para James y para mí, ¿no? Digo, si todo sigue igual de lindo Y pensemos en un futuro juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!